Bueno, ¿habéis visto ya los dos lobos? ¡Sí! ¡No! ¿Sí? ¿No? ¿Sí o no? ¡No! ¿Y cómo era el lobo que habéis visto? ¿Bueno o malo? ¡No! ¡No! ¿Y me habían dicho que en este cuento había un lobo bueno? ¿Estáis seguros que era malo? ¡Sí! Pues a alguien te lo habréis engañado. Bueno, ¿qué humor? Bueno, ¿sabéis qué podemos hacer? Bueno, ¿estad muy atentos para ver si veis al lobo bueno? ¡A la abuelita también! ¡Vaya, no lo hablo! Bueno, ¿estad muy atentos? Y si veis al lobo bueno, me lo decís, ¿vale? Bueno, ¡hasta luego! Bueno, ¡hasta luego! Paso, voy por el bosque, sin dudar, sin mirar atrás, un presente, llego a mi abuela, leche y miel, y un poco de pan. Debo de tener cuidado, pues en este bosque se oye un gran fumón, dicen que un lobo malvado hace estar los niños con un joderón, se esconde en su planeta, agachando hacia sus presas, y cuando te ques salvado, salta como un desalzado, y te pega a un gran romano. Ya es muy tarde y el sol se esconde, me dejo apurar, para así llegar, antes de que la noche asombre, se hace tarde ya. Debo de tener cuidado, pues en este bosque se oye un gran fumón, dicen que un lobo malvado hace estar los niños con un joderón, se esconde en su planeta, agachando hacia sus presas, y cuando te ques salvado, salta como un desalzado, y te pega a un desalzado. Debo de tener cuidado, salta como 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 un desalzado. Ya que yo quiero jugar con alguien al parque Sé que en el fondo me quedo miedo Fue esta palito a la gran luna Les digo que soy un lobo bueno y nadie se cree en mi verdad Aunque no tengas que ser verdad y tenga pinta de verdad Tan solo soy vegetariano, a mi la carne no me va a dar y me será Yo veo vivir con mí, tengo amigos, ven en mí Tan solo quiero jugar con alguien al parque Tan solo quiero jugar con alguien al parque Tan solo quiero jugar con alguien al parque ¡Gracias! 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 Yo soy Sebastián... ...el lobo solitario con el que nadie quiere jugar, ni reír, ni llorar. Porque cada vez que me acercará alguien, éste sale corriendo. Bueno, ya habrás escuchado mi canción. Hombre, es que con esa pinta, a cualquiera le das miedo. Pero creo que tienes buen corazón. ¡Y a partir de ahora, yo seré tu amiga! ¡Claro está! Si no me pegas ningún bocado. ¡Qué ilusión me hace y así podré jugar todos los días contigo! Sí, ya verás, y seré tu amiga. Y cuando te conozcan todos los demás, todos querrán jugar contigo. Y ya nunca se aburrirán. ¡Qué divertido! ¡Caperucita! ¿Qué? Te tiene que esconder. ¿Por qué? Creo, creo que algo malo se avecina. Pero, pero ¿qué hago? Tengo que llevarle esta céspita a mi abuelita. ¡Rápido, escóndete allí! ¿Dónde? ¡Rápido, por allí! ¡El lobo! ¡El lobo! Pero bueno, ¿quién tenemos aquí? Sí, sí es mi viejo amigo Sebastián. Ven, aquí es Báster, que te voy a saludar. ¿Cuánto tiempo se espera, de verdad? Pues mira, Ramón, es que no habremos coincidido. Claro que no habremos coincidido. ¿Y sabes por qué es eso? Porque a ti te gusta un tipo de animales y a mí me gusta comerme otros. ¿A quién? ¿A mí? Sí, a ti, o es que a ti no te gusta la carne rica, rica. Hombre, claro que me gusta. De todas formas, estoy un poco triste. ¿Sabes por qué? Cada vez es más difícil encontrar algo de comer en este bosque tan oscuro y tan lúgubre. Por cierto, y hablando de comida, me han dicho que hay un nuevo manjar paseándose por él, por este bosquetito. Una tal, una tal caperucita, caperucita roja. ¿Qué bueno que te pasa? ¿Por qué tengo frío? ¿Qué tengo frío? ¡Uy, qué robo! Bueno, el caso es que la tal caperucita se pasa todo el día y toda la noche paseándose por el bosque como si fuera suyo y no nuestro. Incluso se permite el lujo de ir a casa de su abuelita a llevarle comida. Oye, no la habrás visto tú por aquí, por casualidad, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Por allí se ha ido, por allí se ha ido. ¿Por allí seguro? Muy bien, para eso están los amigos Sebastián. Sabía que me harían contar consigo. Oye, espero que no me mientas, porque soy capaz de comerme cualquier cosa. No, 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 no. ¿Qué es lo que he hecho? He mandado al lobo malo detrás de caperucita. Seguro que se la come. Tengo que hacer algo, tengo que ayudar a mi única amiga. El caso, el caso es que me ha dado al lobo malo detrás de caperucita por el camino más largo. ¡Gracias!